Fue para mí un gusto conocerles esta noche. Quisiera mostrarles las instrucciones ya están listas. Igual se las voy a pasar por escrito, pero creo que puede ser útil aclararlas verbalmente. Como les comenté, este es un proyecto práctico que va a ser todo lo que vamos a hacer a nivel de deberes en comportamiento del consumidor. Un poco de antecedentes. Todo se ha replanteado. Estamos en un momento en que el mundo se dio la vuelta. Hemos pasado al teletrabajo, a la telemedicina. Somos estudiantes en línea o estudiantes con métodos online. Hemos mutado a padres que somos profesores. Todo cambió. Algunas empresas están afectadas, otras están muy afectadas. Otras ya cerraron y otras, en cambio, están luchando para atender una demanda de clientes enorme que antes no tenían. Y también, obviamente, las áreas de marketing, las estrategias de comunicación de las organizaciones, también tienen que presentar algún cambio. Esos son un poco los antecedentes. Y, obviamente, mi interés es que hagamos un trabajo que sea interesante y de actualidad. ¿Cuál va a ser el objetivo de este proyecto? Analizar los comerciales pautados durante los meses de junio y julio del 2020, durante el noticiero, en el horario que éste sea, en los cuatro canales más importantes de la televisión ecuatoriana. Y, en base a este análisis, estructurar recomendaciones a marcas ecuatorianas. Posiblemente podamos darles algunas ideas, algunos tips, para hacer una propuesta interesante a nivel de comunicación en este momento. Los canales que vamos a analizar son Teleamazonas, TC, Coviz y Gamavisión. Vamos a hacerlo en grupos. Y, como les dije, vamos a grabar los comerciales. Por eso, mi interés era que empecemos mañana y ya a grabar. Mi propuesta es que grabemos martes, jueves y domingos. Porque, bueno, martes y jueves ustedes están en sus casas y no tienen clase. Y podría ser sábado o domingo, de acuerdo al día que en su canal tengan noticiero. Yo entiendo que todos tienen un noticiero dominical. Si no lo tuvieran, al menos martes y jueves. Básicamente, ustedes tienen que ver el noticiero de principio a fin y grabar los comerciales, registrando la fecha en la que grabaron. Entonces, si empezamos el día de mañana, la idea sería que graben. ¿Cómo graban? Ya sea que tienen un buen teléfono, lo filman de su televisión. Sea que tienen DirecTV, pueden filmar de ahí, grabar, descargar. Hay muchas estrategias, quizá la más sencilla es grabar de sus propios teléfonos. Pero dejo a su criterio y a su creatividad cómo graban los comerciales. Pero básicamente esos comerciales sí tienen que ser cargados en una plataforma. Puede ser en el mismo D2L o hacemos un documento compartido para cargar. Pero tienen que ser, en la forma en que ustedes los graben, tiene que haber alguna manera de descargarlos y cargarlos en otra plataforma. ¿Cuáles van a ser los productos finales? Primero, todos los comerciales emitidos por su canal, entre todo junio y posiblemente la mitad de julio, o hasta donde alcancemos, cargados en una plataforma. Luego, un archivo crudo, un archivo de nada más transcripción que va a ser analizado. Ese archivo va a tener dos componentes. La transcripción de los comerciales, lo que dicen los comerciales, y la transcripción o descripción de las emociones. Podríamos transcribir muchas más cosas y analizar más cosas. Vamos a concentrarnos en esto. Si vemos juntos que es interesante analizar algo más, lo incluimos. Pero por lo pronto sería transcribir el comercial y las emociones que se van mostrando. Tres, el análisis de las palabras que se van generando como más comunes y las emociones más comunes. Mi sueño es tener un documento en Excel, tal vez, o en alguna otra forma, en el que podamos ir transcribiendo y vamos encontrando palabras comunes. Y vamos haciendo lo cuantitativo, emociones que son más comunes, frases o conceptos que sean comunes, cosas así. Y por último, un video que condense esos resultados. Les voy a mostrar el ejemplo del que nace esta idea. Y finalmente un documento con recomendaciones de las marcas. Como ustedes ven, la parte 1 y 2 básicamente es la parte de recoger la información. Recoger todos los comerciales, grabarlos, organizarse entre ustedes, ¿no es cierto?, para grabarlos. Quizás se organizan una persona por día, pues no es mucho trabajo. Luego hay que transcribir estos comerciales. Ya vamos a buscar un formato fácil para que todos transcribamos en el mismo formato. Luego vamos a hacer la parte de análisis de las emociones, las palabras. Si ustedes quieren de algún otro detalle más, podemos pensar en más cosas. Se puede pensar en diversos económicos, se puede pensar en insights del consumidor, se puede pensar en slogans, en mensaje. Hay mucho para analizar, quería concentrarme en estos dos elementos, palabras y emociones. Y ustedes sí van a tener que hacer este video, que les voy a mostrar, y un documento con recomendaciones. Una especie de consultoría. Ustedes son consultores de las marcas ecuatorianas en tiempos de COVID. ¿Qué les decimos, qué vemos al hacer un análisis de su propuesta? Les voy a mostrar un ejemplo, que está también cargado en el D2L, del que nació esta idea. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Restaurants have always been there for you. Nissan has been with you through thick and thin. We will do what we've always done. Take care of people. We're people. 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 Family. 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 Families. Families. Even now. Especially now. Especially now. Right now. Now more than ever. More than ever. Today. More than ever. Today. More than ever. Times like this. At times like these. During these difficult times. In these troubled times. Challenging times. Trying times. In these times of uncertainty. During this time of great uncertainty. During these uncertain times. During these uncertain times. Uncertain times. In uncertain times. Uncertain times. Unprecedented times. Unprecedented times. Unprecedented times. This unprecedented moment in our history. It's time of social distancing. ¡Gracias! 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 Bueno, creo que esa era un poco la inspiración de este proyecto, ¿ya? Aquí están los grupos. El grupo 1 va a tener TC Televisión. El grupo 2, Teleamazonas. El grupo 3, EcuaVisa. Y el grupo 4, GammaVision. Son los 4 grupos de los 4 canales. La idea es que empecemos mañana ya a grabar. Como les dije, ustedes pueden dividirse. Cada uno puede ver un día y empezar ya a transcribir el comercial. Ustedes se pueden organizar. Ya voy a buscar la forma más bonita, más organizada de crear un documento, un OneDrive, un Excel, para que vayan subiendo. O les doy el formato, ustedes empiezan a subir. Pero que empiecen a grabar, que eso es lo que me interesa. También les quería contar que este proyecto lo hacemos juntos. No lo he hecho nunca, por supuesto. Esto es algo nuevo. Entonces, quizá yo me interesaría mucho conocer sus ideas de cómo podemos sistematizar, de qué manera cargamos en el Excel, si es mejor horizontal o vertical. Obviamente vamos a construirlo juntos. Y eso es. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto.